Hola amigos moteros, amigos viajeros, amigos toderos como se dan cuenta la motocicleta ya la tengo prácticamente lista para arrancar un viaje entonces en este video voy a enumerar algunas cositas que me parecen importantes a la hora en que vayamos a arrancar un viaje, bien sea corto o bien sea largo pero más para viajes cortos, así que acompáñenme cada vez que arrancamos un viaje en nuestra motocicleta tenemos que estar pendientes de llevar lo estrictamente necesario para evitar llevar equipaje de más o llevar cosas que no vamos a necesitar a mi algo que me parece de vital importancia es esto que tenemos acá que es el portacelular, pues en estos momentos no lo tengo ahí puesto porque pues con el celular es que estoy grabando este video por este lado que tengo la camarita para grabar el camino, para hacer fotos mientras voy conduciendo de pronto algo que yo le mandé a instalar a mi motocicleta para evitar inconvenientes fue el puerto USB le tengo uno por este lado que acá es donde tengo conectada la cámara como se dan cuenta pues acá conecto, desconecto el puerto USB va conectado al switch entonces se activa cuando yo prendo la motocicleta con ese puerto lo que hago es alimento la energía para la cámara y acá como llevo el celular pues entonces llevo acá unas baterías de repuesto las cuales he cargado previamente tengo una, tengo dos y por supuesto acá tengo un cablecito para cuando me quedo en carretera sin batería en mi celular pues ahí con eso tengo para respaldar en el bolso ¿qué es lo que llevo? pues en el bolso llevo lo que es esto como más importante o lo esencial, lo vital que se debe llevar cuando uno va a viajar bien sea en moto o bien sea en carro pues uno siempre lleva un moral donde lleva sus cosas personales su ropa, lleva ahí van los documentos de la motocicleta, documentos míos, algunas medicinas todo lo de aseo entonces pues el bolso personal que se debe llevar importante llevar unas bolsas plásticas o unos plásticos para poder tapar el equipaje cuando cuando estemos en carretera y de pronto nos comience a llover entonces pues este equipaje pues no lo vamos a mirar por dentro lo voy a poner por aquí aparte mientras vamos a revisar qué herramientas vamos a llevar de una manera preventiva para nuestro viaje por lo general las motocicletas traen pues un kit de herramientas que viene con ella en este caso pues trae lo que son las llaves básicas tengo una bristol la cual utilizo para de pronto para hacer arreglitos pequeños aquí tengo otro bristol de otro tamaño tengo el destornillador que viene tanto de estrella como de pala el cual se arma con la copa de bujías introduzco esto acá y ahí ya tengo destornillador para un desvare de pronto en carretera y pues la copa de bujías que también me va a servir para la copa de bujías que me va a servir para cambiar la bujía de pronto en carretera o para hacerle un mantenimiento por acá tengo otra llave de bristol o allen tengo estas dos llaves que vienen de diferentes tamaños tengo la 17, la 14 y por este lado tengo la 12 y la 10 esa sería la herramienta que yo llevo cuando voy viajando para si tengo algún percance de tipo mecánico adicional a esto pues también llevo una pinza que me sirve tanto para hacer algún arreglo mecánico de la motocicleta como para si necesito de pronto apretar acá los tornillos de la cámara para que no quede vibrando tanto entonces una llavecita de estas o un alicate pues va a ser bastante funcional para si algún tipo de desvare eso en cuanto a las herramientas que yo llevo que como se dan cuenta pues son muy básicas bueno amigos ya armé otra vez aquí el asiento ya guardé la herramienta y ahora vamos a mirar que hay dentro del baúl que llevo dentro del baúl dentro del baúl llevo un chaleco reflectivo que es importante para hacerme ver en las noches en carretera un trípode para cuando cuando voy a hacer algún videito en carretera el poncho que es muy importante por si nos lleve cuando estamos en carretera y los papeles de la motocicleta y aquí pues llevo más cosas personales para mi viaje por último como no nos podemos olvidar de la seguridad para nosotros para nuestra integridad física pues tengo este este armazón que viene con coderas viene con hombreras me protege aquí la parte la parte del pecho por la parte de atrás pues me protege todo lo que es la espalda y aquí tengo las canilleras que protegen la rodilla protegen la mayor parte de las piernas y me dan una una seguridad por caso de que tenga alguna caída lo cual podremos evitar pero uno nunca está exento de que le suceda algún accidente alguna caída entonces con estos con estos implementos pues vamos a estar un poco más protegidos está de más decir que es importante antes de salir de viaje hacerle un buen mantenimiento a la moto tensionar la cadena lubricarla calibrar llantas buenos viajes buenas rutas y sobre todo mucha seguridad en carretera bueno amigos como se dan cuenta la motocicleta ya quedó nuevamente lista para arrancar ya voy arrancando ya me puse mis implementos de seguridad y pues voy a arrancar mi viaje entonces como les dije estos consejitos son como para viajes cortos más bien porque pues en realidad no llevo mayores cosas llevo así como lo estrictamente necesario pero si ustedes consideran que me faltó algo simplemente me lo ponen en los comentarios no olviden compartir no olviden suscribirse y hasta la próxima no olviden mi